...hasta que nos damos y todo eso, creo que esta balsa tuya puede venirnos bien. ¡Está nada mal! ¿De verdad quieres que me quede? Porque no quiero hacerme amigo tuyo y que luego un día te dé el punto y decidas echarle. Yo no haría algo así. Además, nacimos el mismo día y puede que estén la misma playa. Somos como hermanos. ¡Hermanos! ¡Eso me gusta! ¡Ay, el sol es genial, ¿verdad? ¡Me gusta tomar eso! Y es bueno para el bien, porque, ¿sabes? Cuando las tortugas nos resecamos demasiado y todo eso, nos ponemos abogadas y horribles. Y eso no nos tendría nada que lo que tal. Y así fue como conocí a Ray. Desde luego era todo un personaje. Siempre bromeaba y nunca le faltaban más palabras. Durante unos diez años nuestra vida en mar abierto consistió prácticamente en flotar y esperar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!